... Así es, buenas noches compañeros en Estudio en Efecto. Nos hemos trasladado hacia las oficinas de la DPI, donde se le ha dado una importante captura a una persona en horas de la tarde aquí en la ciudad de Chaluteca. Nos encontramos con el jefe de la DPI para que nos brinde más información sobre esta persona detenida. ¿Por qué delito fue detenida? A esta persona se le tuvo por el delito de encubrimiento, ya que el día de hoy nosotros solicitamos allanamientos en vista de que teníamos información que en una casa de ahí del del Tulito se tenían almacenado armas de fuego y teníamos algunas denuncias por robo y andamos en busca de evidencia. Se hicieron los allanamientos correspondientes, andaban un promedio de 22 elementos de la Policía Nacional y efectivamente el allanamiento fue positivo, se encontraron dos escopetas y dos fusiles. Cuando venían de regreso, le salieron al paso el presidente del patronato, el señor Feliciano Montes, acompañado aproximadamente de 100 personas. Le prendieron armados de palos, armados de piedras y machetes, intimidaron a los 22 miembros que andaban y para no confrontar, la policía no quiso entrar en disputa porque apenas estábamos en desventaja numérica y producto de eso lograron quitarnos los tres detenidos. Se pidió apoyo acá, se desplazaron dos patrullas, pero por la distancia, cuando se llegó ya los detenidos se habían dado a la fuga, pero sí estaban todavía las personas ahí, incluido el presidente del patronato, el señor Feliciano Montes, el cual le produjo el desalojo con gas que se hizo, se logró darle captura. Al señor se le va a estar remitiendo por el delito de encubrimiento el día de mañana a los juzgados y lo que pretendemos es que se dé un castigo ejemplarizante porque acá es la costumbre de que confrontan a la policía y no es la primera oportunidad que se le quitan detenidos a la autoridad. ¿Y que a la hora de su detención, qué se le ha decomisado? No, a él no se le decomisó nada, pero sí tenemos los videos en donde él se ve participando activamente armado de palos y otra gran cantidad de personas también armados con machetes y con piedras que estaban agrediendo a la policía y entonces producto de eso los quitaron los detenidos y posteriormente recibió el apoyo pero ya no se llevó con el suficiente tiempo para poder volver a recapturar a las personas pero sí se logró desalojar a las personas como le decía anteriormente con gases lacrimógenos y se logró darle captura a este señor que lo tenemos plenamente identificado con video. ¿Las armas y la motocicleta que se ha decomisado el día de hoy? Sí, las armas y la motocicleta las armas se decomisaron en la casa que ya teníamos nosotros ya teníamos listo el allanamiento por orden judicial y la motocicleta también es uno de los miembros o de las personas que participaron en la acción en donde le quitaron detenidos a la Policía Nacional. Gracias. Bueno compañeros, pues con este contacto retornamos a estudios principales en cámaras tenemos a Alberto Gutiérrez desde el departamento de Cholutequilla y Valle les informó Anderson Ponsang. Gracias. 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 Gracias.